¡Uh! ¡Uh! ¡Ay, Mari! ¡Ay, se la pasa! ¡Que estoy... ¡Que estoy sensitiva! ¡Ah! ¡Que la gente no me cree! ¡Que ya está! ¡El cole! ¡Ahí está! ¡El arte hecho ya! ¡Está buenísimo! ¡Eso pronto! ¡No! ¡La fecha no la podemos decir! ¡Que ya está confirmada! Tiene el lanzamiento ya... ¡El lanzamiento es noviembre! ¡En máximo! Pero, eh... Para esta novela nos vamos a llevar a Piña a donde un cirujano plástico... ¿Qué? ¡Espera! ¡Espera! ¡Es una historia!